Una persona de Morelia, Michoacán ha subido un video a las redes sociales en el cual aparece trabajando cargando algunos troncos. Él, con bastante coraje, hace mención sobre el caso de Donald Trump y su problema racista hacia la gente latina. Habla sobre los comentarios que hizo al respecto, los cuales incluyen a los mexicanos como ladrones en Estados Unidos y demuestra que todo el dinero que tienen es ganado y no robado como dice el magnate. Te invito a que mires el video que te voy a dejar a continuación. La gente hispana e inmigrantes latinos que viven allá están bastante enojados y la verdad pienso que más de uno va a tomar cartas en el asunto. Piensa que somos los mexicanos que nos robamos su puto dinero. Era perro. Así nos ganamos la puta vida. Tenta a cargar uno de esos perros para que veas qué pedo. Así mero puto. Así se gana el dinero. 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 Así. Así. Y el puro Morelia Michoacán hijo de tu puta madre. Pinta la la verga. Que veas. Aquí no se roba nada. Todo es ganado puto. Pinche racista de mierda. Ven puto. Ven y agarra uno de esos hijos de tu puta madre. Puto naco mal vestido. Vente. Mira. Así se gana el dinero perro. Para que veas. Y un saludo para todos los de Morelia Michoacán. Mexicanos. Hispanos. Todos. Nosotros somos la mano derecha de Estados Unidos. Guacha baboso. No somos cualquier mierda aquí. Mira. Así se gana güey. Así. No hablando mierda en la puta televisión. Así perro. ¿Querés venir? Vente hijo de tu puta madre. Hola amigo muchas gracias por ver este video. Si te gustó por favor regálame tu manita de arriba. Compártelo en las redes sociales. Y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.